Nacional España. Se preparan homenajes en España por solemnidad de Santiago Apóstol. El próximo 25 de julio será la solemnidad de Santiago Apóstol patrono de España, una fiesta que se vivirá en grande en Santiago de Compostela, donde se encuentra la tumba del discípulo de Jesús. En esta ocasión, por las obras de restauración que se adelantan en la Catedral en vista al jubileo compostelano que se celebrará en 2021, los actos principales se trasladarán hasta las iglesias de San Francisco y San Marín Pinario. Sin embargo, el acceso al templo catedralicio permanecerá abierto todos los días desde las 9 hasta las 20 horas, desde el 15 al 23 de julio, para los peregrinos. Los eventos comenzarán el próximo lunes 15 de julio con la IX en honor del glorioso Apóstol Santiago, que se desarrollará cada día hasta el 23 de julio, a las 20 horas en la Iglesia de San Francisco. Santiago fue martirizado en Jerusalén, muriendo decapitado en el año 44 durante la persecución de la naciente Iglesia Católica. Se cuenta que los discípulos del Apóstol fueron quienes recogieron su cadáver y lo enviaron en un barco hacia Hispania, donde desembarcó en la costa gallega. Sus reliquias son halladas mucho después, hacia el siglo IX, dando origen a la peregrinación jacobea, el camino de Santiago que continúa vigente con el paso de los siglos.